Cuando hablamos de Capilla del Monte, hablamos entonces de esta ciudad que se encuentra estratégicamente ubicada a los pies del Cerro Uritorco. ¿Qué estaría simbolizando el Cerro Uritorco? ¿Por qué ese magnetismo es atractivo para las personas que, decimos, vivimos en la espiritualidad? ¿Qué es lo que el Cerro, a tu juicio, estaría representando, Marcelo? Bueno, yo te lo sintetizaría en una sola palabra, oportunidad. Creo que es gran oportunidad para que uno pueda ser uno mismo. Lo que hace el Cerro es magnificar lo que uno trae, es decir, potencializa todo lo que uno acerca a este lugar. Entonces, uno inevitablemente se ve. Uno inevitablemente se ve su vida como si fuera una enorme pantalla del cine, cuando antes la veía en un teléfono celular. Esa es la proporción para que uno se dé una idea, ¿no? Así se ven sus virtudes y así se agrandan sus virtudes, como también sus efectos y todo lo que tiene que aprender en la vida. Entonces, es como, de alguna manera, quienes se quedan a vivir acá tienen que ser muy valientes, porque se van a ver a sí mismos y hay mucha gente que se aterra de eso. Y hay otros que agradecen eso, porque les da unas posibilidades enormes de cambiar su vida, de adelantarse en el tema de la evolución, de acelerar sus procesos. Aquí se vive mucho más rápido que las grandes ciudades. Y uno dice, pero si es un lugar chiquito, y sí, es un lugar chico y hay mucho menos en qué distraerse. Entonces, los procesos son más rápidos, tanto los felices como los no felices. Tanto los que se aprenden, se aprenden mucho menos tiempo las cosas. Y los males también duran mucho menos tiempo. Es decir, la palabra males yo no la utilizo demasiado, pero para graficar algo, ¿no? Lo que uno no sabe, lo que uno cree que es el otro, lo que cree, bueno, en realidad todo es de uno. A veces son cosas más sutiles y a veces son cosas más densas, pero todo es de uno. Y cuando uno aprende de eso, ya empieza a tener visos de integridad. Y cuando uno empieza a tener visos de integridad, es el cerro, el lugar, la energía, la responde. Y eso es personal y a todos por igual. No hay elegidos, sino auto-elegibles. Creo que con eso se sintetiza un poquitito lo que siento de este lugar. Está muy bien. Y esa palabra que has dicho es tremenda. Aquí estamos en este momento con un fuerte viento. Pero yo estaba pensando en el fuego, en el fuego de lo que es la activación interior. Porque, en definitiva, esa oportunidad que vos estás mencionando es, en realidad, encender un fuego. Un fuego que detona a partir del espejo que hace el propio sol interior de la Tierra, desde el Cerro Uritorco hacia tu sol interior. Con lo cual, inmediatamente es como una lupa que enciende y potencia o todo tu estado creativo sagrado, o tal vez, hasta, digamos, activar esos egregores de los cuales somos portadores y que puedan estar generando hasta conflictos muy serios. Claro, fijate que el fuego que vos mencionás tiene originalmente como dos condiciones. Primero, es combustible. Es decir, primero elimina todo lo que tenga combustión en el ser humano. Pero cuando eso ya no está, el fuego ilumina. Y es lo que pasa en un ser humano también. Primero uno debe, lo primero que te muestra un lugar así es tu propio karma. Y te dice, mira, hasta acá, por poner una altura, es asestado. Pero tenés que llevar todo esto desde acá abajo hasta este límite, hasta este piso. Y te dan un tiempo para poder hacerlo. Te da un tiempo el lugar para poder hacer lo que es relacionado con tu propio crecimiento. No con ninguna regla ni con ninguna tabla. Sino con tu propio crecimiento y tus propios tiempos. Entonces, ese fuego se activa. Ese fuego empieza a consumir cosas o empieza a iluminar. O ambas cosas. Normalmente pasan ambas cosas. Cuando veas fuego, deja que arda. Fue uno de los mensajes de Alex. Ajá. Tal cual. Tal cual. Y eso siempre fue... Es para que después ilumine y habla. ¿Por qué?